Hey mi gente como están parceros, aquí el viejo calvo sabroso, hoy es mi día de cumpleaños Más que un momento de celebración o para que me feliciten, esta no es la ocasión sino un momento de dar gratitud y gracias Gracias a la vida por un nuevo año de vida, gracias a Dios por la salud y gracias a todos ustedes por el apoyo Hace un año éramos como 400, también estábamos celebrando mi cumpleaños y hoy somos 1400 Ayer llegamos a 1400 acá el canal, o sea gratitud para ustedes en este cumpleaños Quiero es eso, agradecerles a ustedes por el apoyo, por seguir creciendo en mi y seguir con ese sueño de ser un gran youtuber Seguir tragiéndoles un gran contenido, así que parceros gracias a la vida, gracias a ustedes Mi mayor regalo es seguir creando contenido para ustedes y que a ustedes les guste y que ustedes me apoyen Muchas, muchas gracias Me despido con esta vista de mi ciudad de Medellín, esta es mi ciudad donde yo vivo La que me ha visto nacer hace 32 años muchachos exactamente Aprecio en esta vista que mi ciudad está en medio de las montañas Y este es mi lugar donde trabajo, esta es la oficina donde trabajo, hoy me tocó venir a trabajar Y me despido con esta vista, esta es la edificio donde trabajo muchachos Y nada parceros, muchas gracias Hasta la vista parceritos